Báilame, cuando tu mirada más seduce ser A quien la pinta, ven entregate A quien la pinta, ven entregate Báilame, cuando tu mirada más seduce ser A quien la pinta, ven entregate 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 Venga mejor, para Chile y toda Latinoamérica. Hoy está en la máquina, entrégate a mí. Por eso báilame, con tu mirada no sedúceme. Aquí en la quinta, ven, entrégate a mí. Yo soy otra vez, soy la mami. Yo soy la mami, me dice que te llamo este gol. Vas a un feste que a la etúrica te gusta el dolor. Ellos no creen el amor, y andamos creando un doctor. Que la cura con alcohol. Y en la zona volada, y con treca suerte y solitaria. Quisiera llevarla de brecha, pasear por Italia. O en cosero por ilusionaria. El dinero es lo mejor, no tengo ninguna pascaria. Ay, que el piso es lo que yo me deslizo. Por encima de el dedo. Que lo que me dé permiso. No ven que se me sonrisa. Bailando. Que se mora en el fuego y yo creo que cuando baila te mande. Cuidado de quemar. Que se mora en el fuego y yo creo que cuando baila te mande. Cuidado de quemar. Te quemo así, a noche tu perdido de satén. Esta noche hay de noche, te llevo al fin. Tien, tien, tien. Te voy a donde como un peor, en mi casa, a medianoche. Te voy a donde como un peor, en mi casa, a medianoche. Chavalaca, esa gata a mi me mata. Su peneo que destaca como el fuego de su gata. Que me gusta esa murata, de fracuta que con rata. No, 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 no. De eso a que se trata. Bailando. Mami, solo quiero que te relaxes. Bailando. 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 Bailar. para que les quede claro oye papi como nosotros lo hacemos a la presidencia no llores por él llorando se fue la lluvia me hizo llorar llorando se fue la lluvia me hizo llorar llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar a recordación va a estar comedia a recordación va a estar presente a un chico danza sol y mar guardarín un hollar un amor vais querer encontrar amando estaré a lembrar que este amor por un día un instante oye 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 son que sepan de noche la luna las estrellas la rayas la arena para olvidarme de tu nación una sirena que dice que está tomando el sol un puerro un puerro que vida grito anda y calor un puerro minera menea una cintura prendía candela minera menea no se cansa minera menea bailando así minera menea rock the bow rock the bow minera menea rock the bow minera menea bailando la pabella 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 Me hizo llorar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar A mí no me gusta bailar Si tú me estás A mí no me gusta rupiar Si tú me estás Aguántate que hubiéramos pensado A mí no me gusta bailar Si tú me estás A mí no me gusta rupiar Si tú me estás Porque nadie me duele como tú 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 Júgalo, Júgalo, siempre que llega al club Se forma un revolucionario, nadie baila como tú Júgalo, Júgalo, siempre que llega al club